Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Static New. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el deporte y un poquito lo que es el masaje deportivo. Tenemos un invitado, kinesiólogo, trabaja en Club Banfield, el señor Eduardo López Chalde. Hola, ¿cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme y saludos a la gente que esté mirando este video. Muy buenas tardes. Gracias a vos por tu tiempo obviamente. Por favor, un placer. Bueno, un placer conocerte. Capaz que en algún momento nos conocemos personalmente. Aprovecho y le mando un saludo a quien nos conectó, que es Sebastián Dodi, un genio. La verdad que me ha tratado muy bien y me hizo la conexión, ¿no? Que no es poco. No, no, por supuesto. Un fenómeno, Sebastián. Bueno, contanos un poquito de vos, ¿no? ¿Qué haces? Un poquito para que te conozcamos. Bueno, como vos dijiste, soy kinesiólogo, me egresé en la UBA en el año 2013. Hace más o menos tres años, sí, tres años, porque para esta época de junio del 2018 empecé a trabajar en el Club Banfield, gracias a Matías Arduino, que él es el kinesiólogo de la Reserva. Empecé a trabajar con categorías infantiles, todo lo que es el club formativo del club, y también trabajando en lo que son las divisiones inferiores y reserva los días sábados a la mañana, en un momento estaba yendo dos sábados por semana, dos sábados por mes, perdón, y ahora estoy yendo un sábado del mes. Y bueno, nos abocamos a todo lo que es la rehabilitación de lesiones que pueden surgir tanto en los entrenamientos como en los partidos que disputan los chicos y también lo que es el fútbol femenino, en el cual estoy interviniendo como kinesiólogo desde marzo del 2020, que después hubo un parate por la pandemia que estamos atravesando, y ya a partir de octubre, noviembre, arrancamos con todo lo que fue un torneo clasificatorio para el ascenso, el cual no se pudo dar lamentablemente, pero bueno, poniendo todas las pilas a lo que es el club. Sí, sí, obviamente, se ve que están trabajando mucho, yo lo sigo a varios de los chicos y la verdad que se ve siempre mucho hincapié y mucho trabajo. Sí, sí, la verdad que sí, se trabaja muy bien, hay por lo menos en todo lo que es el cuerpo médico, tanto de división inferiores como del fútbol infantil y femenino, la verdad que se trabaja como un grupo y eso está bueno. Eso está bueno porque suma. Obvio, obviamente. Porque sume, la verdad que es satisfactorio. Obvio. Entrando en ese tema, a ver, no sé cómo hacer la pregunta. ¿Crees que es muy importante que todos los clubes, ya sea de barrio o los clubes grandes como en el que estás vos, tienen que tener un médico quinesiólogo? Sí, la verdad que creo que igual es algo que creo que todos los clubes deben tener un cuerpo médico, empezando por un médico que pueda hacer un diagnóstico y dar la derivación propia al área de quinesiología y rehabilitación. Creo que eso suma y eso no es muy común verlo. La verdad que Vangel tiene una estructura que se ve en equipos quizá de los denominados grandes como Boca, River y Vangel realmente no tiene nada que envidiar en ese sentido porque tiene una estructura muy sólida. Tanto en la formación de jugadores como también en el área médica, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Pero la verdad que para mí es fundamental, es fundamental para brindarle apoyo a los chicos, ¿no? Sí, sí, es re importante. Aparte, me pasaba yo cuando era muy joven, jugaba en uno de los equipos, handball, nada que ver con el fútbol, y nos pasaba eso, que muchas veces seguíamos jugando, lesionadas y todo, y terminábamos peor. Entonces, de poder inculcar, ¿no?, que se tiene que tener un cuerpo médico en un club o en un equipo, está muy bueno. Exactamente. Y ya que vos tocás ese tema de que decís que por ahí vos estabas jugando y esperabas a que te pase algo, y que seguramente después tendrías algún tipo de consulta externa, ¿no? Lo importante que es la prevención, y que los quinesiólogos trabajamos mucho en la prevención, en lo que se denomina quinefilaxia. Creo que no solamente si nosotros hacemos un análisis por ahí más global, creo que la prevención a nivel de salud sería de vital importancia, tanto en la quinesiología como en la medicina, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Siempre prevenir es superlativo. Obviamente. Después, vos que tenés mucho más experiencia que la mía en el tema, ¿qué tan bueno es para la salud esto del deporte, de practicar un deporte diariamente, o un ejercicio físico? Mirá, fuera del ambiente deportivo, y más en lo que se puede ver en consultorio, o en el hospital, para mí el deporte y la actividad física y la movilidad es fundamental. Yo creo que es mejor que cualquier tipo de medicamento que uno pueda consumir, por eso también la Organización Mundial de la Salud recomienda que hay que hacer tanta cantidad de minutos por semana de actividad física. Creo que el deporte es salud. El deporte es salud. A mí me parece que es menester hacer una actividad física. Es fundamental. Cualquiera sea, ¿no? Porque generalmente lo que a uno le consultan siempre, bueno, ¿qué es lo que me conviene hacer? ¿O cuál es el deporte ideal para que a mí no me duela o me deje doler tal cosa? Y no hay un deporte ideal. Porque siempre dicen, ¿en una natación? Sí. ¿La natación es beneficiosa? Es beneficiosa, sí, si uno lo hace de manera terapéutica o si uno lo hace de manera recreacional. Porque todo lo que es deporte de alta competencia, ya ahí hay un límite entre lo que es la salud y lo que no es. Por eso yo, a mí me gusta mucho recalcar el tema de decir, bueno, ¿en qué es lo que te gusta hacer? ¿Te gusta hacer esto? Bueno, se pueden modificar ciertos aspectos y otros parámetros y seguir haciendo esa actividad que te gusta o que te genera placer o que te divierte. Porque hacer algo, porque está de moda o porque alguien te dice que te va a hacer bien, lo vas a hacer y no lo vas a mantener. Yo creo que acá lo más importante es darle constancia y permanencia a un estímulo adecuado que nos lleve a bienestar. A mí me pasa con mis pacientes, que uno quizás les recomienda una actividad física y todas quieren hacer lo que está de moda. Y la realidad es que a veces el físico no da. Y tampoco es lo que te gusta. Entonces me terminan dejando por ahí dos días y dejan. Y después dejan, para mí lo que decís, lo último que dijiste es lo más importante, es hacer algo que le guste. Algo que le guste. Y si no te gusta hacer ejercicio, si no te gusta ningún deporte, ¿qué es lo que podemos hacer? Salir a caminar. Salir a caminar. Por lo menos tener la constancia de salir a caminar. Tanta cantidad de tiempo por día, todos los días, si podemos, a cierto ritmo. Ya con salir a caminar, el metabolismo se activa, se crean endorfinas, que también es importante para el bienestar mental, ¿no? Porque también el deporte conlleva a que uno esté mejor de ánimo. Sí, sí, es confortable a tierra. Y en estos momentos en los cuales estuvimos confinados, en este tiempo de pandemia, que ahora estamos saliendo un poquito más, siempre es muy importante el movimiento para eso, para mantenerse activo y que la cabeza también esté mejor. Si esté sana, digamos. Exactamente. ¿Qué opinas del masaje deportivo? Y si estás de acuerdo con este tipo de tratamiento, ¿cuáles serían sus beneficios? Yo creo que sí. Sí, sí. Es algo que yo utilizo mucho. Lo utilizo mucho más con las chicas de púdol femenino, quizás con los juveniles o de categorías mayores, no tanto con infantiles. Pero los beneficios son los que uno también quiera llevar, ¿no? Porque científicamente no hay ningún aval o no hay ningún paper que a mí me diga, bueno, si haces tal tipo de masaje, ¿vas a llevar a hacer esto o va a traer tal beneficio? Todo es empírico, en lo cual me voy a basar en lo que te voy a decir. Nosotros usamos lo que es el masaje deportivo, yo lo utilizo cuando vienen, por ejemplo, las chicas que vienen con sobrecargas musculares. ¿Y qué es lo que utilizo? No es un masaje relajante ni descontracturante, es un masaje en el cual busco bajar el tono muscular. Cuando hay una sobrecarga muscular, el tono muscular aumenta mucho, y lo que intento hacer es bajar con un masaje que sea fuerte, de corta duración, que baje el tono, y que a las chicas les permita volver a entrenar. ¿Con esto qué hago bajando el tono? Yo si bajo el tono muscular, las chicas pueden entrenar, o la persona que lo reciba puede entrenar, y una vez que termine el entrenamiento, quizás ese tono muscular vuelva a la normalidad, o quizás se sobrecargue, pero un poco. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no consultan por esta sobrecarga muscular, o no hacen los ejercicios preventivos que deberían hacer, o no utilizan un estico, un rolo, que eso también tiene algunos beneficios sobre la fase, sobre el tejido muscular, esa sobrecarga se va acumulando, y eso puede llevar a una ruptura, que podría llegar a un desgarro muscular, que eso sí ya tienen otros periodos de recuperación, y bueno, si están en una etapa competitiva y en torneo, te puede llegar a hacer perder varios partidos. Claro, sí, sí. Sería a modo de preventivo, digamos. Exacto, sí, sí, es una terapéutica. Nosotros los kinesiólogos contamos con esta herramienta, que son los masajes. Muchas veces no nos gusta que nos diga masajita, pero a mí la verdad que no me molesta en absoluto. Yo es una herramienta que la tengo y que la uso mucho, y la verdad que trae muy buenos resultados. Buenísimo. Es bárbaro eso entonces. Y la última pregunta, si no te robo más tiempo, ¿qué opinas de los suplementos deportivos? Pero, ¿viste eso que andan todos dando vueltas por ahí? Que hay gente que tiene muy buena información, y otras no tanto. Sí, mirá, yo quizás en ese área no estoy muy empapado, porque la verdad que no es algo que me incumba eso. Estaría bueno quizás que tengas alguna entrevista con alguna nutricionista o con algún nutricionista. Quizás ellos te pueden llegar a dar un panorama mucho más preciso de lo que te puedo llegar a decir. Yo creo que si está indicado por el personal médico o por el nutricionista o la nutricionista a cargo, y ellos piensan que va a andar bien o que cumple cierta función, yo creo que no hay ningún tipo de contraindicación. Ahora, si uno lo va a tomar porque se lo dijo un amigo o alguien que no esté dentro del ámbito, y ahí yo no lo haría. Yo creo que siempre hay que asesorarse con los profesionales competentes y que estén en el área y que sepan del tema. Obviamente. Creo que eso es fundamental. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Muy interesante el tema. Me gusta mucho la kinesiología. Yo sí soy masajista. Me hubiese gustado ser kinesióloga, por cuestiones de la vida no lo pude hacer. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Yo empecé a estudiar kinesiología a una edad que... Yo empecé a los 23 años, me recibí a los 29. Cuando empecé pensé que era grande y la verdad que creo que el tiempo es algo cronológico y depende de cada uno cómo se sienta. Y si vos te sentís con ganas de estudiar, estudiá. Obviamente. Yo no la recibí en el año pasado. Este año me la facultad igual. También, gracias. Está muy bien. Está muy bien. Aparte, el saber no ocupa lugar, digo yo. No, para nada. Para nada. Siempre hay que mantenerse informado. Bueno, muy agradecida por tu tiempo. Y bueno, espero que estés bien. Y bueno, muchas gracias por tu colaboración. De nada, Cristina. Un saludo grande. Y un saludo a toda la gente de Banfield, que seguramente lo va a ver. Bueno, gracias. Chao, tal vez. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete a mi canal. Activa la campanita, así podés ver nuestro próximo programa. Seguinos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Si querés, dejános tu comentario de algún tema que te gustaría que presentemos. bankrollas. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias!